Oración de un discípulo a su Maestro Señor, dame una gota de tu comprensión Y será para mí un mar por el cual navegaré Y llegaré a las costas que sueño Señor, dame una sola llama de tu fe Correré por el mundo con ella en mis manos Y encenderé lo que esté a mi paso Para que la oscura materia se convierta en luz Enséñame que este mundo es de paja y de madera No sólo lo aprenderé Sino que lo tendré en cuenta en el momento del incendio Dame tu comprensión Pero no soluciones mis dificultades Enséñame a vencerlas Enséñame tu fuerza para que la que duerme en mí se levante Y trate de acompañar a la tuya en el sendero ascendente Si un día estoy débil y te tiendo mi mano No la rechaces Cogerá, pero apriétala con tal fuerza Que haga crujir los huesos de mi alma Seguiré adelante Ya no estaré solo Señor, dame un poco de tu amor Que será para mí la levadura Que haga crecer el pan de la bondad Que siento en mi corazón Tengo tanta necesidad de ello En estos momentos en el que el mundo no hay reyes iniciados No me expliques demasiadas cosas Yo no te he elegido Eres tú quien me eligió a mí Sé mi rey Sin temor de que eso pueda humillarme Yo necesito desesperadamente un rey Dame una oportunidad y me verás combatir denodadamente a tu lado Si alguna vez tropiezas en el camino Apóyate en mí Pero jamás, jamás te tiendas en la tierra Yo te sueño vertical y erguido De cara a las estrellas De cara al sol Haz que cuando yo muera Pueda sentirme en la certeza de que la vida sigue Y si te toca a ti irte antes Déjame seguirte Si no me crees digno de permanecer de pie Sacrificado en el sendero Cuenta conmigo, Señor Para todo aquello que te parezca prudente No retrocederé No me espantaré ante los peligros Yo no desoiré tu voz No contaminaré tus enseñanzas Yo obedeceré de corazón Yo continuaré, Señor Por ti a través de la vida hacia la eternidad Yo, Señor, no anhelo un cielo No me lo prometas Lo único que yo quiero Es la posibilidad de forjar un mundo nuevo y mejor No para mí Sino para mis hermanos Que no saben por qué nacen Ni por qué sufren Ni por qué mueren Y que ellos Un día Hallen aquello que está en ti Como yo lo he hallado Jorge Ángel Libraga No para mí Gracias.